Ahí está. Una vez que tenemos ya el triángulo formado, ¿sale? De la estructura que tenemos acá, entonces tenemos que colocar los ángulos. Ojo, eso no se nos tiene que olvidar. Entonces, por ejemplo, el ángulo que se forma, ¿sale? El ángulo que se forma entre este vector que está acá, ¿sale? Que es el vector A, ¿sale? Es el vector A. Tiene 40 grados, ¿sale? Tiene 40 grados. Esos 40 grados los vamos a ir anotando para que no, para que sepamos nosotros cuántos grados nos va a faltar. Por ejemplo, aquí están los 40, ¿ok? Estos 40, entonces, les comento, son los 40 grados que están acá, ¿sale? El que se forma acá, ¿sale? Ahí está. Y luego tenemos 20 grados que estaban inicialmente, esos 20 grados estaban de este lado. Vean, voy a trazar el vector como si no lo hubiera movido. Lo voy a regresar. Ahí está, ¿vean? ¿Sale? Este vector de acá es este. Y este lo moví para acá. Ok. Entonces, inicialmente ese vector tiene por ahí un ángulo de 20 grados. Ok. Voy a ponerlo más o menos a esta altura para que lo vean ustedes. Ahí está. Ahí hay 20 grados. Lo voy a anotar. 20 grados. Ok. Estos 20 grados los vamos a poner por acá. Ahí están los 20 grados. ¿Sale? Cuando yo muevo, pero fíjense bien, fíjense bien, esos 20 grados siempre deben estar respecto a una horizontal también. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. ¿Qué significa eso? Que debemos de tener también un eje de apoyo donde se va a ver en dónde está limitado. Hagan de cuenta que lo que tenemos era esto. ¿Sale? Al momento que yo muevo el vector para acá, esos 20 grados, fíjense bien, esos 20 grados también se están moviendo. ¿Sale? Pero no para acá, sino para este lado de abajo. Ok. Acá abajo van a haber 20 grados. ¿Sí? Porque yo estoy moviendo esto para acá. Cuando yo muevo esto, no pueden estar acá. Porque si yo trazo, miren, voy a hacer más largo este eje. Ahí está. Lo pongo por acá. Y me voy a acercar. Los 20 grados que están de acá para acá, observen bien, estos 20 grados no los voy a encontrar del eje que estoy aquí poniendo de ejemplo, de referencia, con el vector aquí, el que acabo de mover. Ahí no están los 20. Están los 20 en este pedacito. El vector que está acá, o sea, el ángulo, perdón, que está aquí en este lado, es el que está aquí en este lado. ¿Sí me explico? O sea, hagan de cuenta, este pedazo de acá, este ángulo que está aquí, que se forma acá, es el mismo que se forma acá abajo. Ahí, miren, hasta ahí entra exacto. Ok. Pero el vector que acabo de mover con los 20 grados, este pedacito, es el mismo pedacito que si yo le doy vuelta, si yo le doy vuelta, es el mismo que va a entrar acá. Ok. Ahí está, miren. A la misma par. Ok. Entonces, ¿qué me da a entender esto? Que los 20 grados que acabo de poner acá arriba, también son 20 grados acá abajo, o sea, en este pedacito de acá. Entonces voy a moverlo esto por acá, y lo voy a poner con todo y su ángulo. Entonces aquí vamos a ponerlos, los 20 grados son los que están acá. ¿Vale? Estos 20 grados son los que están aquí. Los 40 ya están acá. Ya no hace falta poner esto de acá. ¿Sale? Ya no hace falta. Sirvió como referencia y ya está. Igual esto lo puedo quitar. Es una guía nada más que me servía de referencia. Entonces, ya por ahí va formándose más o menos, va agarrando forma el triángulo. Ok. Ya hay 40 grados acá. Ya hay 20 grados acá. La pregunta es, ¿Cuántos grados habrán en este pedazo? Entre este vector y este otro. ¿Cuántos habrán? A ver, hasta ahorita yo quiero saber cuántos habrán. ¿Quién de ustedes me puede decir cuántos grados hay aquí en este pedazo? Si acá hay 40 y acá hay 20. ¿Qué hace falta? A ver, los escucho por ahí. ¿Qué hace falta por ahí? ¿Cuántos grados hacen falta? ¿Alguien sabe? Si acá hay 40, acá hay 20. ¿Cuántos hacen falta? Para que se cierre ahí el... Voy a abrir mi calculadora para que tengamos ahí... Los escucho. ¿Cuántos grados? 120. 120. Así es. 120 grados. Hacen falta 120 grados. ¿Por qué? Porque los 120, al tener los 120 aquí, voy a hacer aquí la referencia. Al tener aquí los 120 y los 40 y los 20, nos van a dar los 180, que prácticamente es el ángulo que hay de este eje vertical, que vendría a ser así como el eje llano, ¿sale? O el... Vamos a un ángulo llano o un ángulo plano, que son 180 grados. Entonces, ya tenemos los 120 acá. Ya tenemos también, si se dan cuenta, tenemos también que el vector A vale 15 kilonewtons. O sea, esos 15 kilonewtons, voy a poner aquí 15 kilonewtons. Acuérdense que esos 15 kilonewtons le corresponden a este vector rojo de acá. ¿Sale? El vector rojo. Ahora, de esos 15 kilonewtons, también tenemos el otro vector que vale 10 kilonewtons. Entonces, vamos a poner por acá. Esos 10 kilonewtons es para el otro vector rojo. Entonces, vamos a poner por acá. Esos 10 kilonewtons es para este. Miren, como yo ya empecé a tener el triángulo, o sea, ya saqué el triángulo, ya sé cómo está construido el triángulo, lo que voy a hacer ahora es nada más quedarme con el puro triángulo para que no, no, para que podamos hacer las operaciones sin ningún problema. ¿Sale? Entonces, yo voy a agarrar esto y me voy a mover para acá tantito. ¿Sale? Para acá tantito. Hagan de cuenta que es el mismo, solo que ahora ya no, ya no puse los ángulos que estaban acá, porque ya no, ya no me sirven por ahora. ¿Sale? Bueno, entonces, vean. En este triángulo, la resultante, o sea, la que me está pidiendo el problema, la R, es este vector verde. Entonces, si ya tenemos cuánto vale el vector A y el vector B, acuérdense que este es el vector B y este es el vector A, para poder encontrar R, yo tendría que aplicar la ley de cosenos. ¿Ok? Entonces, tengo que aplicar la ley de cosenos y hacerlo de la siguiente manera. Para aplicar, aplicamos la ley de cosenos y decimos, bueno, vamos a abrir nuestro editor de ecuaciones y ahorita diríamos nosotros, si ya tenemos AR, o sea, si ya tenemos AR como indicador de lo que queremos encontrar y el ángulo opuesto a R es 120 y ya tengo los otros dos lados, entonces, aplicando la ley de cosenos, lo más sencillo, ¿Ok? Lo más sencillo es aplicar la ley de cosenos de manera directa. Entonces, lo que vamos a hacer ahorita es eso. Vamos a esperar a que cargue tantito aquí el programa para que podamos hacerlo. Ahí está. Vean. Entonces, sería R al cuadrado, acuérdense bien, R al cuadrado y ahora sumamos, ¿Ok? Sumamos el cuadrado de los lados que tenemos de referencia, o sea, el de 15, lo vamos a elevar al cuadrado, más el cuadrado del de 10. ¿Ok? Acuérdense que esto está en kilonewtons. Por ahora, no le vamos a poner la unidad, se la vamos a dejar hasta el final, ya lo vamos a agregar, ¿Ok? Entonces, ponemos aquí, 15 al cuadrado, más 10 al cuadrado, menos dos veces, 15, por 10. ¿Ok? Por el coseno del ángulo opuesto a R. ¿Quién es el opuesto a R? 120. Entonces, ponemos ahí, 120 grados. Ok, ahí está, ponemos R al cuadrado entonces, y esto nos quedaría 15 al cuadrado, agarramos por aquí el 15, lo elevamos al cuadrado, nos da 225, luego 10 al cuadrado nos va a dar 100, si ya sabemos nosotros que nos da 100, 2 por 15, por 10, por coseno de 120, eso nos da menos 150, ojo, menos 150, pero como por fórmula tenemos un menos, con ese menos 150, fíjense bien, con ese menos 150, porque aquí se me pueden confundir, con ese negativo se nos va a hacer positivo, porque el menos por menos nos va a dar más, entonces vamos a tener los 225, los 100, más los 150, entonces R al cuadrado va a ser la suma de estos tres, sería los 225, o sea 150, 100 más 150 nos va a dar 250, 250 más 225 nos va a dar 475, ¿verdad? Ok, si tienen dudas, hacemos por acá los 225 más 100 más 150, y eso nos da 475, sin embargo el valor que buscamos, no es R al cuadrado, sino R, entonces para encontrar R, tenemos que sacarle la raíz cuadrada, a 475, yo vengo para acá, en la calculadora, pongo 475, le saco raíz cuadrada, y eso me da 21.79, ok, vamos a ponerle entonces 21.79, o lo que vendría a ser, vean, vamos a usar un símbolo por acá, que es como, que significa más o menos como aproximadamente, 21.8, ok, ¿qué cosa estoy, qué cosa estoy viviendo ahorita? kilonewtons, ¿no? Entonces estamos hablando de kilonewtons, ahí está, lo podemos dejar como 21.79, o 21.8, que es lo mismo como redondear el 7 a 8, ¿sale? Y hemos puesto este símbolo, que significa así como aproximadamente, 21.8, entonces vamos a dejar esto por acá, lo copiamos, y lo pegamos en nuestra hoja de cálculo, ¿sale? Ahí está, ya tenemos entonces, encontrado el valor de R, ya puedo decir, que entonces R vale 21.8 kilonewtons, ok, ahí está, ya dejamos por aquí a su espacio a R, y lo vamos a poner por acá, ok, ahí está, ya tenemos entonces la resultante, que queríamos encontrar, sin embargo, vean ustedes, sin embargo, el ángulo que yo necesito, fíjense bien, el ángulo que yo necesito, para tener de referencia, tiene que ser un ángulo, que va a partir, de este lado, vean yo voy a trazar aquí, otra guía de apoyo, ¿sale? Otro, sí, otra línea de apoyo, y el ángulo que yo necesito, para la resultante, acuérdense que tiene que ser siempre, respecto a una horizontal, entonces, ¿quién va a ser? Va a ser este ángulo, miren, esta abertura de acá, ¿sale? De aquí para acá, más este pedazo de acá, ese es el pedacito, que nosotros necesitamos, encontrar, ¿sale? encontrar, para poder saber, cuánto vale, este ángulo de acá, ok, no este, no este pedacito de acá, no, sino este, ok, entonces, vamos a encontrar primero, cuánto vale, este pedacito de acá, porque sabiendo este pedacito, le sumamos el pedazo de acá, y ya vamos a tener, cuánto vale ese ángulo, entonces, ¿cómo encuentro, este pedacito de ángulo? vean, vamos a poner esto por acá, ¿cómo encuentro, este ángulo de acá, este pequeñito de acá? tenemos que recurrir, a la ley de senos, ok, para la ley de senos, como queremos encontrar este, ¿quién es el lado opuesto, a este ángulo? Pues 10 kilonewtons, entonces, nada más voy a agarrar, de referencia, a R, y a 120, porque son opuestos, ok, este sí tiene, tengo a R, y el ángulo opuesto a R, es 120, entonces, de ahí puedo hacer, la primera relación, entonces, vamos a poner aquí, aplicando lo que viene siendo, la ley de senos, para poder calcular, ese ángulo faltante, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a agarrar por acá, borramos esto, y decimos, el lado que ya tengo, o sea, de referencia, ok, que es R, sobre el seno de 120, o bien, agarramos el lado, que me hace falta, que le podemos nosotros, poner una letra, de alfabeto griego, le podemos poner alfa, esta es la A, ¿no? pero ya dijimos, la clase pasada, que como no puedo poner directamente, una letra de alfabeto, vamos a ponerle A, que ya sabemos que es alfa, entonces, este alfa, ¿quién es opuesto? ya dijimos, que el lado de 10, ok, el vector de 10, ok, entonces yo voy a decir, el vector de 10, sale kilonewtons, estamos hablando de kilonewtons, sobre el seno, del ángulo que estoy buscando, ¿quién estoy buscando? alfa, va a ser igual, al lado que ya tengo, de referencia, que lo acabamos de encontrar, el que vale 21.8, sobre el seno opuesto, de ese lado, que sería de 120 grados, ahí está, ya tenemos entonces, ahí de referencia, ok, ya tenemos de referencia, estos datos, ahora, ¿qué vamos a hacer? vamos a despejar, para poder encontrar bien, cuánto vale, este seno de alfa, para poder hacer el despeje, chicos, dijimos, la clase pasada, podemos, el seno de alfa, pasa en lugar del 21.8, y 21.8, en lugar del seno de alfa, pues hacen un intercambio, de posiciones, y al hacer el intercambio, de posiciones, el seno de 120, pasa a multiplicar a 10, y con eso, ya nos queda el seno de alfa, en un lado, hagan de cuenta, que esto nos queda así, 10, este 10 que está acá, ¿quién lo pasa a multiplicar? pues el que está acá abajo, en el denominador, que sería el seno de 120 grados, ahí está, al hacer este movimiento, ¿sale? al hacer este movimiento, el 21.8 queda solito acá arriba, entonces, para que no quede solito, lo bajamos para acá, y movemos el seno de alfa al otro lado, o sea, el 21.8 queda de este lado, y el seno de alfa, nos queda de este lado, estamos haciendo el despeje, de una manera gráfica, para que lo entiendan, y ya nos quedaría ahí la igualdad, ¿sale? la igualdad, ahora lo que vamos a hacer, es darle vuelta nada más, o sea, el seno de alfa, ¿sale? el seno de alfa, va a ser igual, pues a todo esto, ¿no? es una igualdad, le damos la vuelta nada más, y de una vez, calculamos cuánto vale, el seno de alfa, esto nos va a dar, entonces, el valor de 10, multiplicado por el seno de 120, multiplicamos por el seno de 120, esto nos da, es 8.66, esto lo voy a dividir, por 21.8, y esto nos da, 0.397, ok, voy a poner aquí, 0.397, ok, pero como les dije, la clase pasada, lo que estoy buscando, es alfa, no el seno de alfa, entonces, despejo alfa, y esto va a ser igual, que el seno a la menos 1, ¿de quién? pues de 0.397, de esto, ok, venimos por acá, ponemos el valor, y entonces, aplico shift, aplico seno, ya me aparece aquí, seno a la menos 1, pongo 0.397, cerramos acá, y esto nos va a dar, 23.39 grados, ok, 23.39 grados, 23.39 grados, ok, entonces, esos 23.39 grados, es, prácticamente, el ángulo, pequeñito, que estamos encontrando, entonces, venimos para acá, ponemos este cálculo, un poco por acá, a ver si lo alcanza, medio a ver ahí, por ahí, sale, ese es el cálculo que obtuvimos, entonces, ese ángulo, ya no le ponemos alfa, pues porque ya sabemos cuánto vale, que es de 23.39 grados, ahí está, entonces, vean, vamos a poder, disminuimos esto, ponemos esto por acá, ok, ahí están, 23.39 grados, tenemos 120 grados acá, y si este, de pedacito de acá, vale 23.39 grados, o sea, el pedacito de acá, ya lo obtuvimos, ojo, ya lo obtuvimos, ahora, veamos bien el triángulo, veamos bien el triángulo, si aquí hay 40 grados, ok, acá hay 40 grados, aquí se forma un ángulo recto, de 90 grados, ojo, aquí se forma un ángulo recto de 90, ya tenemos 90, ya tenemos 40, ¿cuántos grados hay entonces, en este pedacito de acá? Hacemos la suma, o bien, podemos ponerlo aquí como referencia, y decimos, todos los ángulos internos, de un triángulo suman 180, si yo le resto los 40 que ya tengo, y los 90 que están acá, el ángulo que me dio ahorita, es el ángulo que falta, por ese pedacito, ok, entonces, vamos a ponerlo por acá, y decimos entonces, que 180 menos 40, nos va a dar 140, 140 le quitamos 90, nos da 50, entonces, ¿cuántos grados, tiene ese pedacito que está acá, 50 grados, ok, 50 grados, ahí está, 50 grados, estos 50 grados, son los de acá, ¿cuánto vale, lo que acabamos de obtener ahorita, del pedacito de acá, 23.39 grados, ahora, si yo sumo 23.39 grados, más 50, serían 73.39 grados, aproximadamente 73.40, es decir, que el ángulo de la resultante, que le voy a nombrar beta, sería, los 50 grados que obtuvimos ahorita, en este pedacito de acá, en este de acá, más el verde, que es de 23.39 grados, sería un total, de 73.39 grados, que esto viene siendo aproximadamente, ¿vale?, esto viene siendo aproximadamente, 73.4 grados, ¿vale?, estamos redondeando, listo, entonces, el ángulo de la resultante, es de 73.39 grados, lo voy a poner un poco por acá abajo, y con esto concluimos el ejercicio, con esto lo terminamos, el valor entonces, es de 73.4 grados, ahí está chicos, tenemos el ejercicio, resuelto, alguna duda, que tengan al respecto, cinco,